Desde el 2019 en Ecuador existe un acuerdo ministerial que obliga la gestión integral de aceites usados y envases vacíos a nivel nacional. Este acuerdo ministerial le dice a los productores e importadores, tú estás al cargo de presentar planes de gestión que integren a toda tu cadena productiva y toda esa cadena productiva que son distribuidores, consumidores finales, están denominados como corresponsables tanto en esta normativa como en la ley. ¿Y en qué consiste la iniciativa? Nuestra iniciativa de economía circular está a cargo de la gestión integral de aceites usados y envases vacíos. Lo que hacemos es trabajar de la mano de los gestores formales a nivel nacional y lograr darle al Ministerio del Ambiente la trazabilidad de los residuos. ¿A qué nos referimos con trazabilidad? Logramos que el Ministerio pueda conocer cuántos lubricantes se importan, se producen y también cuántos lubricantes se están vendiendo, cuántos aceites usados se han generado, cuántos envases vacíos se han también colocado en el mercado y cómo estos residuos están siendo recogidos, almacenados y aprovechados. Mauricio, yo te cuento que es bastante común en ese sector que muchas veces nosotros nos quedemos con este punto de yo entregué el residuo, tú vas a una lubricadora y ellos te dicen no, yo se estoy cumpliendo, yo entrego el residuo, pero esta normativa nos invita a ir a un paso más allá. ¿Por qué te menciona que nos invita a ir a un paso más allá? Porque nos obliga a reportar anualmente qué se hizo con ese desecho que se entregó. Entonces, si una lubricadora entrega un residuo y no se da cuenta que el gestor está entregando esos residuos a un aprovechamiento inadecuado, es partícipe de esta actividad ilegal que este actor está realizando. Es por eso que el ministerio le pide a los productores importadores, integra a toda tu cadena productiva y trabaja con ellos para que puedan darme cuenta de qué se está haciendo con la gestión de estos desechos peligrosos. Ok, Daniel tiene más consultas. Sí, gracias. Valeria, ¿cómo vas? Daniel Solorzo nos te saluda, qué gusto volverte a ver y poder entrevistarte. Hace algunos meses en otra radio pudimos conversar y hablamos sobre esta iniciativa. El mercado automotriz creció en este año, en los dos primeros meses, un 11.5%, según cifras que ustedes manejan en su cuenta de Twitter, Apple.es. Ante el evidente crecimiento del parque automotor, también crece el mercado de los lubricantes. ¿Cuál es el crecimiento de los lubricantes? ¿Cómo manejan las cifras? ¿Cuánto ha crecido la implementación de todo este sistema de lubricantes? Estamos hablando de lubricadoras, de productos relacionados con el sector. ¿Cuál ha sido el crecimiento y cómo ustedes manejan? ¿Van directamente a las lubricadoras? ¿Obligan a que el dueño de la lubricadora entregue los residuos? ¿Cómo es el manejo? Hago dos preguntas en una y para que me pueda un poco entrar en el tema ya concreto de cómo es la trazabilidad. Por supuesto. En el 2022, la colocación de aceites lubricantes usados creció efectivamente, como usted lo menciona. En el 2022 se comercializaron 29 millones de galones de aceites lubricantes, es 29.7 casi 30. Y solo imagínese 29 millones de aceites lubricantes, aproximadamente el 63% se genera como aceite lubricante usado. Ahora imagínese el nivel del impacto que tiene la generación y la contaminación de un desecho peligroso mal gestionado. En base a la gestión de residuos, en el 2022, que fue nuestro segundo año de operación, gestionamos 5.1 millones de aceites lubricantes usados y 282 toneladas métricas. ¿Por qué? Hemos evidenciado que en este 2022, que es nuestro segundo año de operación, hemos tenido un alcance muy importante porque en el 2022, en marzo, lanzamos una iniciativa puerta a puerta. ¿En qué consiste esta iniciativa? De manera muy sencilla en acercarnos a los puntos de generación, conocer cómo se está realizando la gestión de residuos, dar toda la información sobre la adecuada gestión de residuos y de esa manera integrar progresivamente los puntos para que nos empiecen a entregar residuos. Hay algo súper interesante, es que la ciudadanía está muy acostumbrada a conversar de la gestión de aceites usados, pero muy pocas veces nos acordamos de los envases que son igual o más contaminantes, porque imagínense que usted tiene un plástico con residuos de aceite lubricante. Entonces, nosotros hemos pasado de gestionar 60 toneladas métricas de envases de aceites lubricantes en el 2021 a gestionar 282. Entonces, hemos visto que ese acercamiento con la ciudadanía puerta a puerta definitivamente ha traído resultados y ha generado avances muy importantes en la gestión de residuos, tanto como en aceites como en envases. La gestión, como usted lo menciona, es bastante sencilla. Básicamente, el punto de generación, ya sea por nuestro contacto o porque ellos nos llaman a través del número de teléfono de celular o a través de un correo electrónico, registran su punto de generación y simplemente registran a través de nuestro aplicativo web o aplicación del celular el volumen de aceites o de envases que necesitan que le retiren. Eso lo pueden hacer la cantidad de veces que sea. No existe ningún costo para retirar los residuos y simplemente tienen que llamarnos o escribirnos. Bien, mi compañero Leonidas Castro tiene más inquietudes. Gracias, Valeria. Gracias, gracias, Daniel. Valeria, el tema del reciclar, por ejemplo, estos lubricantes, obviamente en las empresas que trabajan con el tema de cambios de aceite a nivel nacional. ¿Cuán efectivo puede ser cuando el país es inmenso? Hay una infinidad de estas empresas que se dedican a aquello. ¿O cómo es el manejo con ustedes para que cada vez sean más empresas las que se dediquen también a ayudarlos a no contaminar el planeta? Yo me quiero quedar con la última parte que usted menciona, que es cómo hacemos para que se sumen más empresas a ayudar. Y eso es súper importante porque como esta iniciativa definitivamente es progresiva y nosotros estamos en nuestro segundo año, lo más importante es que cuando nosotros vamos tocando la puerta a nuevos puntos de generación, no solo vamos conociendo puntos de generación, sino que también vamos conociendo empresas de transporte, empresas de gestión y hemos trabajado de la mano con varios de ellos. Hay algunos que evidentemente no realizan una gestión formal y finalmente ellos mismos deciden no ser parte de la iniciativa porque en realidad hay mucha de la gestión que se realiza a nivel nacional que es informal. O sea, yo siempre digo, usted no es que ve aceite lubricante usado regado en la calle en este momento. El aceite usado está perfectamente recogido porque es un sustituto de combustible, es un sustituto de búnker, es un sustituto de full oil y se lo está utilizando para sustituir el consumo de estos derivados que definitivamente han incrementado de precio. Y el problema de esa sustitución inadecuada es que si yo quemo los aceites usados en un horno que no cuenta con los permisos adecuados, tengo un impacto impresionante a nivel de contaminación y lo más importante de salud pública. O sea, usted no sabe cómo nosotros hemos ido acercándonos a puntos de generación a hornos que hacen esta quema ilegal, que tienen de hecho permisos para consumir, por ejemplo, diésel. Y usted puede ver cuando sale de los establecimientos que existe humos negros que salen de las campanas y evidentemente hay una población bastante importante en la parte alrededor o en la parte ledaña. Entonces, es impresionante cómo la ciudadanía muchas veces se relaja y no evidencia la cantidad de contaminación o efectos en la salud pública que puede traer ese tipo de contaminantes. Valeria, ese trabajo que hacen ustedes justamente, tratar de recopilarle los aceites también, ya se puede decir quemados, ya que han sido utilizados, vuelven a introducirlos para generación de energía. Cuéntanos un poco también ese proceso, cómo lo hacen, para que la ciudadanía también conozca de cuán importante es el tema de lo que ustedes hacen con el reciclaje de los aceites lubricantes ya utilizados. Efectivamente. En Ecuador existen dos formas para aprovechar los aceites lubricantes usados. La primera es la red refinación, que es una actividad que está regulada por el Ministerio del Ambiente y la Agencia de Regulación y Control del Hidrocarburífero. Y la otra opción que está regulada por el Ministerio del Ambiente es el coprocesamiento o lo que usted denominaba aprovechamiento energético como combustible. En Ecuador se aprovecha el aceite usado de estas dos maneras, sin embargo, como le menciono, existen variantes ilegales de cada una de estas actividades que evidentemente tienen que ser controladas y tienen que ser recomendadas por la ciudadanía. Por eso es que siempre les digo que cuando uno como establecimiento, hacienda, fábrica, industria, entrega el aceite usado a un gestor de transporte, debe ir más allá y preguntarle a ese gestor qué está haciendo con el residuo. Entonces, es importante porque nosotros a través de esta iniciativa de economía circular que se llama Recoil, nosotros somos una corporación sin fines de lucro que ha sido creada únicamente para dar cuenta de la adecuada gestión de residuos. Entonces, nosotros podemos dar cuenta porque estamos dando un cumplimiento normativo y estamos presentando toda esta información, el trabajo auditado por supuesto también al Ministerio del Ambiente para evidenciar una gestión adecuada del residuo. Entonces, lo que invitamos a la ciudadanía es a involucrarse, saber qué se está haciendo con estos residuos y que sepan que la gestión inadecuada primero puede ser parte de muchas actividades ilegales a nivel nacional. Por ejemplo, la gestión inadecuada de envases lubricantes fomenta la adulteración de lubricantes y esto es un punto que yo quisiera abordar de alguna manera porque muchas veces nos concentramos en la ilegalidad del aceite usado porque todos sabemos que el aceite usado es un sustituto de combustible, pero no sabemos que a través de una inadecuada gestión de envase o por ejemplo, en el momento que yo voy a hacer mi cambio de aceite, no sé qué pasa con ese envase, muchos establecimientos de manera informal entregan estos envases o los venden a personas que los venden a adulteradores y que terminan vendiendo como comúnmente se dice gato por liebre. Entonces, esto ya va más allá de un tema ambiental, sino también va un perjuicio a la ciudadanía y más que nada que la ciudadanía tiene que estar consciente que estas ilegalidades pueden suceder y que uno puede contribuir por una mala práctica o una mala gestión ambiental. Por eso es que adicional de todo lo que les menciono, yo siempre recomiendo que cuando uno vaya a hacer la gestión del cambio de aceite, por ejemplo, que ponchen en el envase de aceite lubricante. Nosotros vamos a estar ahí recogiendo esos envases, pero ustedes ponchenlo para también contribuir a, de alguna manera, detener esas prácticas ilegales que es la adulteración de lubricantes. Valeria, y una última inquietud de mi parte. En cuanto al tema de ordenanzas, de regulaciones de esta práctica que tienen ustedes, ¿quiénes los regulan? ¿Se puede trabajar en conjunto con los GATS, con los gobiernos seccionales para regular en cada ciudad, en cada provincia, este tema ambiental que tiene también mucho que ver con el Ministerio de Ambiente, algún tipo de acercamiento con la legislación, con los propios asambleístas para generar estas leyes que generen este tipo de iniciativas? Efectivamente, de hecho, esta iniciativa nace de una obligación ambiental. Nosotros nacemos por una obligación que está determinada en el Código Orgánico del Ambiente y en el Acuerdo Ministerial 042. Y en este acuerdo es súper interesante porque engloba responsabilidades, como yo mencioné, a todos los actores. Si bien productor importador es responsable, los demás actores, no solo los de la cadena, sino también los actores como gobiernos autónomos descentralizados e inclusive el gobierno, también tiene responsabilidades englobadas. ¿Por qué lo hace así? Porque nosotros podemos tener 29 empresas trabajando por una iniciativa maravillosa, pero como usted menciona, si no tenemos el apoyo de la ciudadanía y de quienes nos gobiernan, efectivamente no vamos a lograr absolutamente nada. Hemos tenido un avance muy importante. Tenemos ya firmado convenios con 21 gobiernos autónomos descentralizados y hemos tenido una respuesta bastante amplia. De hecho, una de las cosas más importantes que le queremos poner como énfasis en este año es la gestión adecuada de aceites usados y envases en Galápagos. Tenemos ese desafío este año. Hay mucho trabajo de por medio en esta zona, pero estamos seguros y convencidos que justamente con el compromiso que muestra y evidencia los gobiernos autónomos descentralizados allá, vamos a lograr dar una buena gestión. Muy bien, Valeria. No sé si Daniel tiene una inquietud adicional. Gracias, Daniel. Solo una breve, muy concisa, Valeria. ¿Qué pasa en el sector rural con el manejo precisamente también de lubricantes? Hay motores en el sector rural. ¿También esta campaña se extiende también a zonas rurales o hacia allá apuntarían? Efectivamente, algo muy interesante que incluye el acuerdo 042 es una palabra importantísima que es universalidad. Yo no puedo decirle no como recoil a la gestión de aceites lubricantes y es por eso que nosotros progresivamente vamos integrando a más gestores formales a esta iniciativa y de hecho hemos trabajado y estamos trabajando al día de hoy a nivel nacional al 100% en todas las provincias y tenemos muchísimas haciendas que nos están contactando. Lo interesante de esto es que cuando cambias el chip para la gestión de residuos ya no solo las haciendas o establecimientos que comúnmente no estaban acostumbrados a hacer una gestión adecuada, lo terminan haciendo no solo con aceites y envases sino con luminarias y con muchos otros residuos que también tienen normativas por cumplir. Y bueno, ya para que el ciudadano también un poco dimensione, ¿cuál es el nivel de contaminación de aceites lubricantes que ustedes han podido detectar y cómo lo han ido disminuyendo? Solo para contarles que una gota de aceite lubricante usado puede contaminar cerca de un millón de litros de agua y sin contar la pérdida de oxígeno, la muerte de seres vivos, todos los perjuicios que tienen a nivel de salud pública, la contaminación en aire, etc. Entonces, nosotros el año pasado gestionamos 5.1 millones de galones de aceites usados. Solo imagínense cuánto hemos evitado de contaminación si solo una gota contamina cerca de un millón de litros de agua. ¿Estos aceites se pueden reciclar, se reciclan, se rehusan? ¿Cuál es el destino? Actualmente, cerca del 80% de los aceites usados que se recolectaron en el año 2022 fueron destinados a la re-refinación que surge de ahí una materia prima que permite la fabricación de un nuevo lubricante. El 20% restante fue destinado a coprocesamiento a través de hornos cementeros. Muy bien. Perfecta la información. Qué buena iniciativa. Aplausos y apoyo total, Valeria. Muchísimas gracias. Esperamos estar aquí el próximo año contándoles más novedades. Claro que sí. Muy bien. Gracias justamente a Valeria por haber estado con nosotros. Valeria Naveda y es gerente de operaciones de Apel Recoil. Pues justamente a propósito de este segundo año que tienen ellos de operación donde han gestionado más de 5.1 millones de galones de aceites lubricantes en el país. Muchísimas gracias, Valeria. Que tenga usted una buena noche. Igualmente. Buenas noches. Gracias. Ahí estaba Daniel. 18 horas 46 minutos. Pues ya en la recta, en el tramo final del programa.